Buenas tardes a todos, primero feliz año y espero que arrancaron 2016 a pleno, nosotros de hecho sí, con un montón de desafíos, mandando las preguntas, presentación, nombre y colegio, a qué medios son, para contestar y directamente vamos a sus preguntas. Para ir organizándonos vamos a hacer una pregunta, por favor, para un medio y sería lo mejor. El fin de semana se conoció un comunicador de prensa de Carvap, el cual se aseguraba que productores de Girasol no estaban cobrando el precio pleno por ser él entregado, ¿qué nos puede decir en este sentido? A ver, lo que está pasando después de las medidas que decía Willy es que después de pocos días hábiles está regularizando el mercado de granos en general y lo que está pasando tanto en trigo como en Girasol es que esa regularización del mercado no está haciendo todo lo rápido que uno quisiera. El mercado de Girasol en esta situación, en este momento, esto pasa históricamente en este momento del año, ¿por qué? Porque el mercado es muy chiquito. Entonces lo que está pasando en el mercado, chicos, es que el tiempo de regularización a las nuevas reglas de juego. Nos gustaría que sea la resolución así, pero no va a ser así porque hay poco volumen de operaciones, muy pocos demandantes, también pocos referentes y además los referentes están muy concentrados en algunas áreas. Esperamos que el mercado se vaya regularizando en los próximos días, pero lo que hemos hecho hasta ahora es todo lo máximo que podemos hacer con respecto a esto, que tiene que ver con la eliminación de los derechos de exportación, que tiene que ver con la semana pasada la salida de los ROES y la vuelta a la declaración jurada de venta como resultado que mejor nos dio desde el punto de vista de la regularización del mercado de granos y la unificación del tipo de cambio como la gran medida macroeconómica que hace y que se genere mercado y demanda nueva genuina. Hasta que lleguemos a ese momento va a depender del mercado y los distintos operadores. Gracias. ¿Tiene una cosita, Ricky? Sí. Con respecto al Girasol, yo creo que en el mediano plazo van a aparecer también alguna demanda sobre semillas de girasol. En una época la Argentina exportaba semillas de girasol, por ejemplo, a México. Y eso también va a ser un aliciente para los precios del mercado interno. que cosa que no se podía exportar hasta el momento porque debido a las altas retenciones no daban los precios. Incluso China el año pasado también estaba interesado en semillas de girasol y no daban los precios por los derechos tan altos. Ahora es cero. Gracias. Gracias muy amablemente. Fernando Martelio, Didero de la Nación. ¿Están pensando ustedes en algún tipo de medidas? Ya que están diciendo que la regularización del mercado no está siendo todo lo rápida que quisiera. Digo, por el lado de crédito para retención, de gramos, ¿hay alguna medida en estudio? No, en principio no hay medidas pensadas. Lo que he pensado es que este proceso se normalice. O sea, ¿segura? Por ahí hay muchos que, los que peinamos más caras, hemos tenido los mercados funcionando libremente en otras oportunidades. En algún momento tendremos sobreprecios también. Estamos en el momento, para el caso del trigo, en el momento con los stocks que se venían acumulando, más en el momento de cosecha. Así que esto se va a ir acomodando y no va a haber medidas de ese tipo porque tampoco las va a haber cuando haya sobreprecios para los productos que en algún momento lo va a haber. O sea, cualquiera de los que están acá se acuerda cuando se vendía todo lo que se vendía en agosto porque eran otros precios y demás. O sea, el mercado se va a ir acomodando y veníamos con una acumulación. Estamos saliendo de una situación de anormalidad y creemos que en este proceso nos vamos a normalizar más o menos rápido, sin prejuicio, además de que, además, creo que en algunos de los mercados hay temas de calidad que están de por medio y demás. Sí, buenas tardes. José Luis Belucio, en Radio Rivadavia, del programa Como Es. Con respecto a la vitivinicultura, me gustaría saber si hay algún tipo de medidas que se esté pensando hacer porque al margen de la falta de competitividad que durante los últimos cuatro años ha sido muy difícil para toda la industria, como para muchas de las industrias regionales. Ahí está jugando un sobrestock vínico que también está tirando abajo los precios. Son los mismos precios o inclusive menores que en los últimos cuatro años. Me gustaría saber si hay algún tipo de medidas con respecto a eso y si a su vez el decreto de la firma del nuevo presidente del INV ya está pronto o a firmarse o a inclusive a ser publicado en la cuestión oficial. Gracias. El decreto está pronto a firmarse, muy pronto a firmarse. Sí, el decreto está pronto a firmarse o a ser publicado en la cuestión oficial. Y después, con respecto a la situación de la vitivinicultura, la tenemos bien clara, la hemos trabajado con las autoridades de las provincias más involucradas. Va a haber medidas pronto. Pero se está trabajando sobre eso. Estamos a pocos días de iniciar la gestión con mucho diálogo con las provincias. Así que entendemos que esas necesidades van a ser atendidas. El problema de los excedentes va a ser atendido en un paquete de medidas que va a salir en conjunto. Lo mismo va a pasar con el tema de las frutas del valle. Estamos trabajando esos puentes para superar la crisis y la salida de las situaciones en las que estábamos. Se están trabajando y no vamos a anunciarlos hasta que no esté el paquete completo y se salga. Pero se está trabajando además no solamente a título de este ministerio, sino en conjunto con las provincias. Bueno, simplemente comentarles que creo que el miércoles los gobernadores de Mendoza y San Juan se van a juntar con el ministro. Entre otros temas, este va a ser uno de los temas a tratarse. Gracias. Mauricio Bartol y Revista Chacra. Tras las medidas que tomaron en los últimos días, quedó un poco relegada la soja, que es el principal cultivo y para muchos productores la única opción en el marco de las reglas que había hasta hace un mes. Incluso hay mucha preocupación por algunas producciones alejadas de los puertos que prácticamente dejan a esos productores ojeros fuera de la posibilidad de rentabilidad. ¿Están pensando en el marco de estas ayudas múltiples que están tratando de resolver? ¿Alguna ayuda puntual para los productores de soja alejados de los puertos? Mauricio, la verdad que la salida de las retenciones, la unificación del tipo de cambio y la eliminación de los ROE ayuda mucho a todas las actividades, pero no es suficiente. Por ejemplo, las economías regionales sabemos que no es suficiente y por eso estamos planteando este paquete de medidas que, más allá de un paquete de medidas técnicas, sí o sí es de la mano del trabajo con las provincias, porque la ejecución de eso va a ser con las provincias. En el caso de la soja, que es lo que vos planteás, claramente es un problema no resuelto aún el tema de las distancias en muchos de esos casos. Lo que sí tenemos claro es el diagnóstico, lo que sí tenemos claro, y como lo dijimos en campaña, es que vamos a hacer algo con respecto a eso. Lo que aún tenemos claro hoy es la medida. ¿Por qué? Porque todas las componentes de gastos se están ajustando en este momento. Con lo cual, sí van a estar, pero no va a ser la noticia hoy, me lo vas a preguntar 10 veces y te voy a contestar 10 veces lo mismo. La respuesta es un paquete de medidas técnicas y un paquete institucional para chequear que esas medidas sean las que queremos y que las necesidades sean cubiertas de las personas que las necesitan y no de los que no las necesitan, que ese sería un error de lanzar un paquete de medidas. Y cuando decimos que lo estamos trabajando, quiere decir que lo estamos trabajando con, como en los casos anteriores, con los actores de las promesas. Elida Thierry, del diario castellano de Rafaela. Se está por firmar, acá está el subsecretario de Lechería, se está por firmar el acuerdo del lechero. ¿Cómo viene eso y cómo viene la negociación con las industrias, que son las que en definitiva han demorado un poco este compromiso? ¿Y cuándo se firma efectivamente? Se esperaba para miércoles o jueves. Si pueden confirmarlo y también dar detalles de cómo viene esa negociación. Como todos los acuerdos, venimos trabajando ese tema. La semana pasada no lo pudimos hacer básicamente por un tema de agenda. Nos cambió la agenda con algunos problemitas meteorológicos que tuvimos en una parte importante del país. Perdón, lo de problemitas. Es un flor de problemas. De vuelta, ¿tiene que ver más que nada con la agenda de esta semana? Creemos que sí, esperamos que sí, para hacia el fin de la semana tenerlo resuelto. Pero como es un paquete de medidas del Ministerio de Agroindustria con otros ministerios, también dependemos un poco de la agenda de los otros ministerios. La respuesta es esperamos que sí, creemos que sí, estamos trabajando para que sea fin de esta semana ese acuerdo. ¿Y la fase de las industrias? Las industrias venimos trabajando junto con ellos. Obviamente, cuanto más tiempo se tarda, más dudas se generan con respecto a esto. En general la respuesta ha sido entre buena y muy buena con respecto a lo que nos pensábamos con respecto a esta urgencia que tiene la lechería. Pero de vuelta, creemos que el acuerdo importante, o lo importante es que tenga un acuerdo con todos los actores. Si no es el acuerdo con todos los actores, si esto es Estado Nacional en base a sus ministerios, el Banco Nación o los actores que tengan que trabajar de ese punto de vista, las industrias y las provincias, nos sirve de mucho. Lo importante es que estemos todos mirando lo mismo para que sea solamente un puente de corto plazo lo que estemos planteando y lo que esperamos es que hablemos de hablar de crisis y empecemos a hablar todos de oportunidades de la lechería. Sí, sí, los acuerdos se están, lo que falta es ponerle cancho. Martíaz Longoni del diario Clarín. Dos preguntas de carácter político. Durante años en el Ministerio de Agricultura, ahora Agroindustria, no recibí a las entidades tradicionales de productores agropecuarios reunidas en la mesa en la C. La pregunta es si va a haber alguna reunión en los próximos días y con qué pretensión de parte del nuevo gobierno. Y la segunda pregunta es, en muchas áreas del gobierno el presidente Macri anunció auditorías. Aquí en Agricultura se está haciendo alguna auditoría, sobre todo teniendo en cuenta que hubo mucho dinero público para justamente quebrar el Frente Agropecuario, para cooperativas, para amigos, entidades amigas del gobierno, del ex gobierno. Con respecto a la primera pregunta, Matías, no sé cuándo hay una agenda, está previsto en una reunión formal con las autoridades, pero de hecho hemos estado trabajando, recuerdo el miércoles pasado, ya estaba en una reunión, pero con las cuatro entidades, además de otras entidades, en varios temas. Así que con los representantes por ahí, no con los mismos presidentes, poner una reunión general, sino reuniones de trabajos concretas. Así que eso está funcionando con toda normalidad. Y habrá en algún momento una reunión más política con los presidentes, pero estamos trabajando, te digo, a diario en este momento, en todos estos temas por los que vinieron preguntando. Eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta de auditoría, te paso con el responsable. Bueno, no sé si soy yo el responsable, pero te comento que estamos trabajando auditorías de corte, fundamentalmente con las White. Y nosotros también, todo el equipo que desembarcó acá, estamos revisando de manera muy profesional. Cuando tengamos algunos datos más concretos, los vamos a compartir con ustedes. En general, no hemos encontrado grandes sorpresas, pero bueno, es poco el tiempo que ha pasado. Así que fundamentalmente estamos revisando expedientes que había para la firma. Los tenemos, no digo retenidos, pero revisando uno por uno, te repito, no ha pasado mucho tiempo, pero estamos trabajando en las auditorías de corte. No sé si con eso te contesto, pero cuando tengamos un poco más de información, con todo gusto la vamos a compartir.